Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo soy Tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Ni una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor los lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo soy Tu silencio y tu tiempo Si Si Yo soy tu sangre, mi querido viejo Yo soy tu sangre, mi querido viejo